De tres flores que corte por la mañana Una de ellas tenía un botón delicioso Yo la adoraba como el ángel más hermoso Yo vivo triste y apasionado por su amor Ya te he dicho, ya no quiero, ya no puedo El vivir lejos y ausentes de tu mirada Mejor quiero verte muerta, apuñalada Antes que verte en brazos de otro querer Ya te he dicho, ya no quiero, ya no puedo El vivir lejos y ausentes de tu mirada Mejor quiero verte muerta, apuñalada Antes que verte en brazos de otro querer Te he dicho, ya no quiero, ya no quiero Te he dicho, ya no quiero, ya no quiero